Bueno, nosotros para realizar este estudio, que como bien vos dijiste, se hace a nivel nacional, hemos convocado a través de los colegios, tanto de San Carlos Sur, San Carlos Centro y San Carlos Norte, a todos los chicos que nacieron en el año 2004-2005, en realidad a partir de junio del 2004 hasta agosto del 2005, para llevar a cabo este estudio que consiste en controlar si estos chicos, cuando fueron vacunados al año de vida contra la hepatitis A, todavía conservan las defensas para esta enfermedad. ¿Es un estudio obligatorio que se le va a hacer a todos los niños? No, es un estudio voluntario en donde cada chico va a llevar a su domicilio toda una notificación con un consentimiento firmado, en donde los papás pueden acceder o no a que a los chicos se les realice la extracción de sangre y también el consentimiento del chico para ver si quiere participar en este estudio, pero no es de carácter obligatorio. Si es muy importante para el chico conocer si cuenta o no con la protección para esta enfermedad. ¿Y la extracción de sangre cuándo se va a realizar y de qué modo? Bueno, la extracción de sangre se va a hacer en los colegios hasta ahora el día jueves y miércoles de la semana que viene y bueno, va a estar a cargo de profesionales de Santa Fe que vienen desde el Hospital de Niños para realizar la extracción en las escuelas. Es decir que si bien es voluntario, es importante también que los padres colaboren, bueno, el niño es más chico, pero que los papás colaboren porque es un estudio que se está haciendo a nivel nacional y es muy importante los datos que se van a obtener después de estas extracciones. Sí, son muy importantes porque bueno, ahora ya lo va a explicar bien la doctora Vicentín, pero bueno, Argentina es el único país que realiza una sola dosis de vacuna de hepatitis y bueno, ahí es muy importante demostrar que todavía con una sola dosis estos chicos presentan anticuerpos protectores, lo cual sería una innovación a nivel prácticamente mundial este esquema de vacunas, por eso es tan importante. Pero lo más importante es que conocer si nuestra población verdaderamente está protegida, que es a eso lo que uno apunta. Y un dato no menor es que se acerquen a la localidad, ¿no? Porque muchas veces cuando escuchamos que se hacen estudios o que justamente se está tratando de conocer, como en este caso, cuál es este, bueno, en este caso sobre la hepatitis A o cuánto es el tiempo que dura esta vacuna, muchas veces pensamos que bueno, los estudios se hacen solo en Buenos Aires, en las grandes capitales, y el interior a veces se siente un poco, bueno, este dejado de lado. Este no es el caso. No, no es el caso porque bueno, nosotros fuimos convocados por la doctora Andrea Uboldi, ella es la directora de los programas de dirección y promoción de la salud de la provincia, y bueno, a través de conocernos y de trabajar en forma conjunta, por eso fuimos convocados personas de San Carlos. Así que bueno, gracias a eso vamos a estar incluidos en este dosaje de anticuerpos.